Me domina saber que ya probé tu cuerpo, que no es la primera vez Tu aroma quedó grabado en mis pensamientos y solo el plasmado en mi piel Ay dime tú que te parece si lo hacemos otra vez No tenemos nada que perder, pues si lo volvemos a hacer Dime si tú quieres que yo repita lo que sucedió en mi habitación Cada grito me pedías que te hiciera el amor Hoy seremos uno, mañana somos dos Dime qué tú piensas hacer, si yo tengo el poder de poderte envolver Esta noche completa te quiero tener, si se repite te volveré a enloquecer Dime si acuerdas esa noche, fue loco lo que hicimos Amanecimos en tu cama y luego nos conocimos Nos metimos en lío, por culpa de un testigo Tú ves que eres volver, por chota se fue partido Dime si tú quieres volver Amanecer aquí conmigo por segunda vez Es el poder de poderte convencer Pero vámonos calladito a un lugar donde podamos estar solitos Dime si quieres volver Amanecer aquí conmigo por segunda vez Es el poder de poderte convencer Repitamos esa noche en la que castigo yo Dime si tú quieres que yo repita lo que sucedió en mi habitación Cada grito me pedías que te hiciera el amor Hoy seremos uno, mañana somos dos Dime qué tú piensas hacer, si yo tengo el poder de poderte envolver Esta noche completa te quiero tener, si se repite te volveré a enloquecer Mami volvamos a hacerlo pa' que vea que te enamoro Si quieres vamos a tu cuarto esta vez y hacemos de todo Pero sin romper la magia que aquella noche tuvimos Tú subiste, subimos y los dos solitos nos perdimos Qué buena nota y no natural teníamos sin besarlo Nos dejamos llevar del ritmo hasta lograr besarnos Cuando logré besarte yo nunca dejé de soltarte Quise hacerte y te hice lo más que tú suplicaste Sexo me pediste y lo hicimos tú y yo En el cuarto, en la cama, en el piso, en la entrada Hasta que amaneció Baby dime lo que sientes, tus ojos ya no mienten El deseo late fuerte, amor ya no lo pienses Dime si tú quieres que yo repita lo que sucedió en mi habitación Que al grito me pedí es que te hiciera el amor Hoy seremos uno, mañana somos dos Dime qué tú piensas hacer, si yo tengo el poder de poderte envolver Esta noche completa te quiero tener Si se repite te volveré a enloquecer Si lo volvemos a hacer, reviviremos el momento Que nunca se ha olvidado más El olor de tu piel y el sabor de tu cuerpo Que no he podido superar Dime si lo deseas igual que yo Volver a tenerte aquí en mi habitación Más tarde de estación, haciéndolo sin perdón Hoy, sexo me pediste y lo hicimos tú y yo En mi cuarto, en la cama, en el piso, en la entrada Hasta que amaneció Ok,湯e lo hicimos te, JVO, Dino, Lily Make Money Que lo está malo, JVO, evaporando Especialmente para mí Mi amor, el equipo moderno Que nosotros sí que sabemos cómo se domina el corazón Electronic, es un nuevo record, propiedad urbana, now, ALX, lo ocultáis.